Vago, pillo, eso es falso, si miran... ¡Ah! ¿Qué tal amigos? Yo soy J. Fernández y hoy les quiero contar que me fui a ver nada más y nada menos la premier de Aladín y esto se los voy a contar en esta sección que es la reseña. Y bueno amigos, ¿qué les cuento? Que me fui a ver nada más y nada menos que la película Aladín. Esta nueva versión en live action que saldrá el próximo 24 de mayo en tu cine favorito. Es la famosa historia del joven que necesita robar para poder sobrevivir y que en una de sus aventuras conoce a la princesa de Agrabá. No les quiero contar más de la historia porque sería spoilearles, pero lo que sí les quiero contar y les quiero decir es que si les gustó la película en la versión animada, la película en live action les va a encantar porque conserva todos y cada uno de los detalles de la versión original. Todos los personajes, la ambientación, hasta las canciones conservan la letra original. La música es increíble, los efectos especiales son fascinantes y las actuaciones son bastante buenas. La historia protagonizada por Mena Masao, Naomi Scott y Will Smith no te la puedes perder. Así que ya lo sabes, este próximo 24 de mayo estará disponible en tu cine favorito. Agradecemos a Walt Disney Pictures por la invitación a ver la premiere de la película de Nadine y si te gustó el video, comparte, suscríbete al canal y dale like. Síguenos en nuestras redes sociales como PinchyBlog. Yo soy J.P. Hernández, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!